Este día continuamos con nuestro estudio de versículo por versículo a través de los primeros capítulos de Génesis. Y como pueden ver en su pantalla, he titulado este mensaje, el arca de Noé. Pero cuando usted escucha la palabra arca de Noé, ¿qué imágenes vienen a su mente? Le voy a mostrar en las pantallas qué imágenes vienen a mi mente cuando pienso en el arca de Noé. Yo me pongo a pensar en esa historia de niños que escuché cuando estaba creciendo. Me pongo a pensar en esas escenas pacíficas donde todo mundo sonríe con el arco iris. Cuando pienso en el arca de Noé, siempre recuerdo, me pongo a pensar en ese barquito tan bonito y con las dos jirafitas arriba. ¿Pero de qué se trata verdaderamente la historia del arca de Noé? ¿Es acaso una historia linda donde todo el mundo sonríe y están las jirafitas levantando sus cabecitas ahí en el océano? Iniciando en estos primeros capítulos del libro de Génesis, nos vamos a enterar exactamente de la historia de Noé. Nos vamos a dar cuenta que los días de Noé eran días malvados, llenos de maldad. Donde todos estos creyentes hicieron todo lo que pudieron para llevar a Noé y su familia a la pérdida con ellos. Donde toda la gente que rodeaba a estos creyentes, Noé y su familia, estaban haciendo todo lo posible para llevárselos a ellos también en la perdición. El arca de Noé es una historia de un mundo tan malvado que Dios decidió simplemente aniquilarlos y borrarlos de la faz de la tierra. También el arca de Noé es la historia de una familia piadosa que puso el pie a favor de la justicia, de la verdad y de todo lo que Dios quería. El arca de Noé es una historia llena de verdad y lecciones para ti cristiano que vives en un tiempo de iniquidad como el de hoy. La historia del arca de Noé es una historia llena de lecciones que si tú las aplicas a tu vida, recibirás la bendición como también Noé la recibió. Amén. Así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 6. Y vamos a iniciar leyendo versículos 1 al 4 juntos. Una vez más, Génesis capítulo 6, lean con nosotros versículos 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al estar estudiando el libro de Génesis, una de las cosas importantes que debe haber en nuestra mente o que se viene a nuestra mente es, ¿cuándo es que sucede cada una de estas cosas? Los ateístas que niegan al Señor, ellos dicen que esto tomó miles o billones, o millones o billones, perdón, de años para que esto aconteciera. Pero vemos claramente, si crees la Biblia, crees que la tierra es un poco más de 6,000 años. Pero vemos claramente, y si tú eres creyente de la Biblia, entiendes entonces de que la tierra solamente tiene un poquito más de 6,000 años de edad. Ahora, al inicio de este capítulo 6, el autor del libro, que fue Moisés, nos da algunas claves de más o menos cuándo es que eso se llevó a cabo. Vea lo que dice el versículo 1. Fue el tiempo cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Ahora, hay dos árboles genealógicos que nos demuestran cuándo es que esto sucedió. Una es la línea genealógica del Señor Jesucristo y la otra línea genealógica de Seth. Y cuando tú te das cuenta que la tierra fue creada alrededor del 4,000 años antes de Cristo, Es entonces que los estudiantes de la Biblia, los teólogos más acertados, creen que el evento de Noé y el diluvio se llevó a cabo en el 2,348 antes de Cristo. Entonces, ya han transcurrido aproximadamente 1,656 años desde que Adán fue creado. Adán ya lleva muerto 600 años. Ya han transcurrido 20 generaciones desde Adán a Noé. Y sabemos que con la capacidad de longevidad que tenían entonces y la cantidad de niños que tenían, ya habían transcurrido, bueno, ya había más o menos como 3 billones de personas en la tierra. ¿Por qué la población creció tan rápidamente? Recuerden que la gente continuó teniendo niños. ¿Y por qué la población creció tan rápidamente? Pues recuerden que la gente ahí se agarraba teniendo hijos. Imagínense los hijos, cantidad de hijos que iban a tener el Señor y la Señora Fruin, si ellos vivieran tanto tiempo. Ellos ya llegaron a nueve hijos y fue rápido. Imagínate si vivieras más tiempo, si iban a tener más hijos hermosos como los que tienen hoy. Así que la tierra está llenándose de gente. Pero observen lo que dice el versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y a muchos se preguntan, ¿quiénes son estos hijos de Dios que se estaban casando con las hijas de los hombres? Hay dos opciones en las cuales los teólogos están divididos. El pastor va a solucionar el problema en esta tarde. De acuerdo a los teólogos, ya sean son humanos, estos padres de las hijas, perdón, los hijos de Dios son hombres o son ángeles caídos. Y en ambos lados, en estas dos teorías, hay muchos buenos cristianos que creen una de dos. Pero yo les voy a decir lo que yo creo. Yo no creo que hayan sido ángeles o demonios que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las humanas, y tuvieron esos hijos raros, alienígenas, que se mencionan o que se cree que tuvieron. Y esto lo creo por muchas razones. Una de las razones es porque yo no creo que Dios permita que los demonios se relacionen con las mujeres, gracias a Dios. He conocido mujeres que han tomado muy malas decisiones con respecto a los hombres, pero no tan malas. Pero la otra razón, la más importante, es lo que el Señor Jesucristo dijo. Que Él dice que los ángeles ni se casan, ni tienen hijos. Esto lo vemos en Mateo 22. Jesús está corregiendo a los fariseos aquí en Mateo 22. Él dice, Estás en error porque no sabes las Escrituras de la poder de Dios. En la resurrección, la situación hermosa, las personas ni se casan o se dan en la casación. ¿Por qué? Porque son como ángeles en el cielo. El Señor Jesús, corrigiendo a los fariseos, les dice en Mateo 22, 29, Jesús les contestó a ustedes, andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahora, hay un par de veces que esta frase, Los hijos de Dios, sí se refiere a los ángeles, pero la mayoría de veces esta frase se refiere a los cristianos. Así que yo creo que estos hijos de Dios que menciona en Génesis son los creyentes del linaje de Seth. Y estos hombres no se casaron con mujeres cristianas, con mujeres piadosas de su mismo linaje, pero se casaron con las mujeres impías del linaje de Caín. Y así como estos creyentes necios se casaron con mujeres incrédulas, eventualmente sus hijos eran incrédulos, sus nietos fueron incrédulos, y así se desarrolló una generación impía. ¿Por qué es que Dios te prohíbe a ti casarte o unirte en yugo desigual con un incrédulo? Porque vas a tener hijos incrédulos, vas a tener nietos incrédulos, y esto yo lo he visto que sucede una y otra vez, varias veces. Así que se ve en esta generación como esta primera generación comienza con un padre creyente y una mujer incrédula, pero comienza a desarrollarse esta generación siendo impía, incrédula, lejos de Dios. Entonces Dios hace una declaración tremenda que te va a sorprender en el versículo 3 que dice, mi espíritu no permanecerá con el hombre, ¿qué significa esto? Lo que significa es que Dios es paciente, pero su paciencia no es para siempre y un día vendrá el juicio. Todo incrédulo que respira hoy, que vive hoy, está bajo la gracia y la misericordia de la paciencia de Dios. Sin embargo, un día esa persona va a enfrentar el juicio de Dios. Esto es lo que está sucediendo aquí. Dios está siendo paciente con estos non-believers, pero su paciencia está llegando a un fin y luego la juicio caerá. Dios está siendo paciente con estos incrédulos, sin embargo, su paciencia vendrá a un límite y entonces caerá el juicio. ¿Qué hacemos durante los momentos de la paciencia de Dios? Nos respondemos y nos repitimos y Él acepta a todos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la temporada de la paciencia de Dios? Nos arrepentimos y venimos a Él y Él nos recibe de esa manera. Vamos a continuar observando lo que sucede en esta historia en el versículo 5 al 7. Al ver al Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Así que en estos versículos vemos una descripción más amplia de la condición espiritual de aquel entonces. Mira lo que Dios vio en la tierra ahí en el versículo 5. El Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. ¿Te suena familiar esta descripción de la tierra? Debería sonarte familiar. Esta es una imagen de nuestro mundo hoy. Mira las noticias, lee el periódico y te vas a dar cuenta que es lo mismo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy. ¿No debería Dios juzgar la tierra ahora? Es el tiempo de la paciencia de Dios. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y el juicio de Dios no va a caer sobre la tierra antes de que suceda algo. Que Él saque a los creyentes para protegerlos. Cristiano, cuando tú escuchas acerca del juicio de Dios, no permitas que el temor entre en tu corazón. Porque Jesucristo tomó todo tu juicio por tu pecado en la cruz del Calvario. Nunca vas a confrontar el juicio de Dios. Porque antes de que Dios derrame su juicio sobre la tierra en el tiempo final, el Señor va a sacar a su pueblo en el rapto. Vamos a ver en esta historia, Dios no podía juzgar la tierra, pero ¿qué? Primero tomó a sus creyentes. Y vemos aquí en la historia, lo vamos a estar observando, que Dios no derramó su juicio sobre la tierra hasta que Él primero sacó a sus creyentes. De hecho, la historia de Noé es una imagen perfecta de por qué es que creemos en el rapto y cómo es que creemos que Dios va a sacar primero a su iglesia antes de cualquier juicio. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que piensa Dios cuando ve la maldad y el pecado en la tierra? Mira lo que dice el verso 6, ahí nos lo dice. El Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Cuando tú ves el pecado a tu alrededor, eso es lo que tú sientes. Si esto es lo que tú sientes, entonces tú tienes el corazón de Dios. El corazón de Dios estaba quebrantado ya que su creación lo estaba rechazando y estaba destruyendo su propia vida con el pecado. Recuerden que el Señor amaba a su creación, Él estaba más que dispuesto para salvar a su creación. Sin embargo, la creación le rechazaba y le decía, sabes que no te metas conmigo, Dios. Y aquí vemos en este capítulo que este es el tiempo de la paciencia y el largo sufrimiento de Dios, pero una vez más, va a terminar. Bueno, pues la gente siempre dice que la paciencia de Dios se va a acabar y nunca se acaba. Pues vas a ver que sí se acaba en este capítulo. Uno de los pasajes que describen muy bien los tiempos de Noé es cuando la gente vendía y compraba, se casaba y hacía negocios y todo. Nadie esperaba el juicio de Dios, sin embargo, en esas circunstancias cayó la primer gota de lluvia y cuando menos nada lo esperaba la gente, cayó el juicio. Dios ya tiene un plan perfecto para juzgar cada pecado que no ha sido perdonado. Será un día futuro y va a suceder después del rapto, el cristiano no va a estar ahí, sin embargo, el Padre ya sabe cuándo y cómo va a suceder eso. Dios sabía exactamente cuándo iba a caer la primer gota de ese gran diluvio. Vea en el versículo 7. Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y lo haré yo mismo. Este era el plan de juicio que Dios tenía. Él iba a utilizar un gran diluvio que iba a llenar toda la tierra para así juzgar a la humanidad. Eso es demasiado malo porque es que Dios tiene que juzgar, pues porque Dios es un Dios justo y Él tiene que hacer su trabajo. Déjame darte un ejemplo extremo de por qué Dios es un Dios de justicia justo. Alguien asesina a tu mamá y lo atrapan. Y entonces vas a su juicio ahí frente al juez. Y esta persona es culpable y todo el mundo lo sabe. Entonces el juez dice, ¿sabes qué? Como que estabas teniendo un mal día en esa ocasión y no sé, la persona como que te maltrató. Voy a liberarte. ¿Ese será un juez justo? ¿Tú respetarías y honraras y amaras a ese juez? De ninguna manera. Este es un juez malvado. No puedes tener sentir algo bueno por ese juez. Una de las cualidades de nuestro Dios es que Él es un Dios santo y justo. Y un día Él va a juzgar justamente todo pecado que no ha sido perdonado. Ahora recuerda esto. Dios va a juzgar todo pecado que no ha sido perdonado. Pero tus pecados han sido perdonados tú que eres cristiano. Escucha cómo el Nuevo Testamento describe este día de juzgamiento para todos los no creadores. Mira cómo es que el Nuevo Testamento describe este día de juicio en el libro de Hebreos 9.27. Y así es establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Aquí está una cita en la cual todo incrédulo va a llegar temprano y es esta cita. Este es una cita que Dios ha establecido para todo incrédulo cuando sus días de paciencia acaban y entonces comienza ese momento que sea el juicio. ¿Por qué es que estamos dando vueltas en esto tanto? Porque esta es la historia precisamente de Noé. Así que ¿qué debió hacer la gente en el tiempo de la paciencia? Pues debieron responder en arrepentimiento al Señor y el Señor los hubiese aceptado. Debieron escuchar a su vecino que era Noé, el creyente que predicaba acerca de esto. Miren, saben, Isaías hablaba de la importancia de responder al Señor en los tiempos de la paciencia, de su paciencia, ahí en Isaías 55.6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano. ¿Cuáles son estos días cuando puedes buscar a Dios y cuando Él está cercano? Mientras tú respires, ese es el día. Los días de paciencia del Señor no solamente es cuando tú lo puedes buscar o lo puedes, sino que también dice ahí, Él está cercano. ¿No son esas buenas noticias que Él está cercano? Tú le puedes decir a un incrédulo, Dios está cerca de ti, nada más tienes que hablarle, tienes que clamar a Él. Pero en los días de Noé todo el mundo rehusó a hacer eso, bueno, excepto de una familia. Vamos a ver esta familia piadosa ahí en versículos 8 al 10. ¿Dónde estamos aquí? Pero Noé encontró favor en los ojos del Señor. Este es el acento de Noé. Noé era un hombre verdadero, sincidado entre los hombres en su tiempo. Él caminó con Dios. Noé tenía tres hijos, Shem, Ham y Japheth. Verso 8 Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Shem, Ham y Japheth. Finalmente se nos introduce al personaje principal de nuestra historia, este creyente, cuyo nombre es Noé. Y la Biblia nos da una clara descripción de qué tipo de creyente era Noé. ¿Ya se dieron cuenta? En primer lugar, ¿cómo es que fue salvo Noé? De la misma forma en que tú lo eres. Él tenía fe y Dios derramó su gracia sobre él. Así de simple. Por supuesto que en el Antiguo Testamento las personas tenían fe, viendo hacia el futuro, esperando al Mesías. Nosotros hoy tenemos fe, viendo hacia el pasado, confiando en el Mesías. Sin embargo, el Señor tuvo que depositar su fe y el Señor derrama su misericordia. Ahora, otras traducciones, tu Biblia puede decir esto, versículo 8, traducirlo de esta manera. Noé ha encontrado gracia en los ojos del Señor. Eso es lo que es favor de Dios, es gracia. Algunas traducciones de la Biblia dicen, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En nuestro caso dice pavor, pero en algunas dice gracia. De hecho, es la primera ocasión en que esta palabra tan importante aparece en tu Biblia. Y Noé es el ejemplo para ti, cristiano, en estos siguientes cuatro capítulos. Como tú, Noé vivía en un entorno lleno de pecado y de maldad. Como tú, Noé tenía que criar a su familia en una ciudad llena de pecado y de maldad. Como tú, Noé vivía en un entorno lleno de pecado y de maldad. Y así como tú, él tenía que criar a sus hijos en un entorno de pecado y de maldad. Y así como tú, todas las cosas estaban en contra de Noé, excepto una. Su relación con el verdadero Dios. Y para Noé, esta era su única meta. Y esto lo llevó a una vida completamente victoriosa. Y nosotros como creyentes podemos seguir sus pisadas. Algunos de los cristianos tienen ese hobby de quejarse de qué tan difícil es su vida cristiana. Es tan difícil, es tan difícil. Ese pastor no sabe qué tipo de luchas y pruebas tengo en mi vida. Quieres hablar de una vida difícil, trata de ser el único creyente en la paz de la tierra. Así tan difícil tenía Noé. No tenía compañerismo, no tenía iglesia, no tenía Biblia, no tenía nada. Solamente su fe en Dios y todo mundo alrededor simplemente deseando tirarlo. Pero amigos, la fe de Noé lo llevó a cabo y así también tu fe, nuestra fe nos puede llevar a cabo. Nosotros estamos en una situación mucho más privilegiada que la de Noé. Una hermosa iglesia, familia, donde tenemos pastores que nos apoyan y nos aconsejan. La palabra completa, terminada de Dios y todos tenemos nuestra propia copia. El Espíritu de Dios dentro de nosotros, habitando en nosotros. Hermanos, Dios nos ha bendecido en esta era. Ahora veamos esta descripción juntos, en el versículo 9, para ver qué tipo de hombre Noé era. Veamos el versículo 9 para ver la descripción de este hombre. Noé era un hombre justo y honrado entre la gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Cuando nosotros hablamos de los héroes de la fe, de la Biblia, tenemos la tendencia de levantarlos en un pedestal y tenemos a Jesús aquí, a Noé por acá y yo estoy por acá en el suelo. Estos hombres eran pecadores como tú y yo, pero caminaron a través del tiempo con el Señor como tú y yo. ¿Qué creen que Noé va a hacer después de una gran victoria, después de haber recibido un pacto especial de parte de Dios? ¿Qué creen que es lo primero que hace? Vamos a verlo. Él se pone a pensar y dice, ¿qué haré después de esto? Ya sé, me voy a emborrachar y me voy a desnudar. Y eso no es un consejo, ¿eh? Eso fue pecado. Y eso le va a causar problemas, vamos a ver en el futuro. Pero sin embargo vemos que Noé es un pecador, así como tú también es pecador. Tres cualidades de Noé. Tres cualidades de Noé. Número uno era justo. Él tenía la pasión de caminar y de honrar al Señor, a Dios, con una vida de justicia. Número dos, dice ahí que era honrado entre la gente o intachable. ¿Qué significa esto? Que la gente alrededor no podía apuntar su dedo en contra de él, no podían acusarle de nada. Y en tercer lugar, que dice ahí que anduvo fielmente con Dios o caminó con Dios, significa que fue fiel. Cada día, cada mes, cada año, cada década, simplemente él caminaba en oración, en convicción, caminando fielmente con Dios. Eso es lo que significa. No es fácil ser fiel cada día, cada mes, incluso décadas. No es fácil, sin embargo, algunos de ustedes lo están logrando, mantengan ese buen paso. Algo más muy importante que hacía Noé es que él compartía su fe, él hablaba a la gente, invitaba a la gente a que conociera a Dios. Vean esta descripción en el Nuevo Testamento acerca de Noé, ahí en Segunda de Pedro 2.5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé. Y ahí dice, predicador de la justicia. Noé era un predicador. Noé tenía muchas personas que le visitaban, déjame decirte por qué. Porque no había llovido jamás en la tierra. Noé no vivía cerca del mar. Así que si tú estás haciendo un barco, el doble de un campo de fútbol, donde jamás ha llovido, donde no hay mar, la gente se acerca y te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben qué hacía Noé cuando la gente le visitaba? Él predicaba acerca de Dios y de caminar con Dios. En otras palabras, predicaba la justicia. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron? Siete. Su familia. Nadie más se convirtió. Todas las demás personas lo rechazaron por necios. Sin embargo, él dijo, yo voy a predicar en mi casa. Él predicó en su casa. Y por esta razón, sus tres hijos, las esposas de cada uno de sus hijos y su esposa se convirtieron y por ello fueron salvos. Noé fue un padre piadoso y la señora Noé fue una madre piadosa. Ahora déjeme decirle qué tan difícil fue para Noé crear a sus hijos en los caminos del Señor. Todos sus amigos eran malvados. Piensen por un momento en el Señor y la señora Noé hablando de sus hijos. ¿En qué casa nuestros hijos pueden ir a jugar? ¿Quién de los niños tiene padres cristianos? Ninguno. Pues se quedan en casa. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Ellos protegieron a sus hijos. Padre, ¿tú proteges a tu hijo? ¿Estás protegiendo tú a tus hijos de otro niño malvado que puede desviar a tu hijo de los caminos del Señor y sacarlo de la iglesia? Ese es uno de nuestros trabajos principales, proteger a nuestros hijos, entrenar a nuestros hijos. ¿No fue fácil para Noé? ¿No fue fácil para ti? No fue fácil para Noé, tampoco para ti lo será. Imagínense a los hijos de Noé diciendo, pero la señora García, la vecina, deja que no lo haga. Que sus hijos lo hagan. Pero ellos no tenían que decir, nada más que decirle, sabes que la señora García y sus hijos se van a ir al infierno. Quizá ellos lo dijeron de una manera más amable. Sin embargo, no había ni un solo creyente a su alrededor. Pero le tuvieron éxito tanto Señor y Señora Noé porque sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos. Vamos a continuar leyendo versos 11 al 14. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así que la tierra estaba llena de violencia. ¿Le suena familiar gente de Rosarito, Tijuana? Pero me gusta mucho lo que hace Dios con Noé. Dios comparte su corazón y sus planes con su pueblo. Dios habla con Noé acerca de sus propósitos, de sus planes, porque Noé es parte de sus planes. Cristiano, ¿sabes que Dios quiere hablarte a través de su palabra y con su espíritu acerca de sus planes? Porque tú eres parte de su plan. Vean lo que dice el versículo 13. He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente con la tierra. Y Dios le dice a Noé, el juicio viene y puedes estar seguro que esa fue parte de su mensaje. Si tú cristiano vas a ser un predicador de la justicia, tienes que incluir el juicio de Dios como parte de tu mensaje. No voy a olvidar jamás, bueno el pastor no, en esa parte cuando él hacía ministerio en una casa de convalescencia, donde los ancianos llegaban a morir. Y el pastor se asombraba porque él llegaba y predicaba el evangelio de las personas, pero se asombraba de cuánta gente rechazaba el evangelio. A pesar de que nadie les visitaba, nadie les amaba y posiblemente iban a morir al día siguiente, aún así rechazaban. Y así que él, después de que las personas rechazaban, les decía, ¿sabes qué? Yo te debo esto y te lo tengo que decir. Al rechazar esta invitación, estás condenando tu alma en la eterna condenación del infierno. Y solamente te lo digo porque verdaderamente te lo debo y me importas. No lo dices con una cara fruncida o enojado. No lo dices alzando tu Biblia, amenazando, cacheteándolo con la Biblia, pero se lo dices de una manera amable, de una manera sincera, porque te importa esa persona. Así que vemos cómo Dios le revela a Noé su plan para el mundo, pero también le dice Dios el plan que él tiene para él y su familia. Lo pueden ver en el versículo 14. Construye un arca, le dice Dios, de madera resinosa, hazle compartimentos y cubre la de brea por dentro y por fuera. En otras palabras, Dios le dice, haz el arca de Noé. Así que Dios está dándole instrucciones a Noé y muchos teólogos piensan que le tomó 120 años a Noé para construir este barco tan inmenso. ¿Y por qué Dios permitió que existiera ese periodo de 120 años una vez más? ¿Por qué él tenía la esperanza que la gente se arrepintiera? El Nuevo Testamento habla de esto en 1 Pedro 3.20. Dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ellas solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante agua. ¿Por qué estaba esperando Dios pacientemente? Porque él esperaba que muchos se salvaran. Y Hebreos 11.7 nos dice cómo estaba el corazón de Noé mientras construía esta arca. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cristiano, esto es muy importante porque es de la misma manera en que Dios trabaja en tu vida. Aquí en este versículo que hemos leído. Dios va a susurrar a tu oído, a tu oído, perdón, su voluntad, lo que Él quiere que hagas, esperemos que no sea otra arca. Pero esta va a ser tu tendencia, no, no creo que haya sido Dios, se me hace que fue el burrito que me comí, porque Dios no, no obra de esa manera. Y esas respuestas sin fe a la palabra de Dios van a reprimir la obra de Dios en tu vida. Imagínate, imagínate palabras de, de faltas de fe que venga y Mike construye un arca de 500 pies, apártate de mí Satanás. No, pero ¿cómo fue que respondió Noé? Por fe. Señor, si eres tú el que me está hablando, yo creo que eres tú, así que por fe lo voy a hacer. No creo que pueda, ya que nadie lo ha hecho, pero por fe te voy a hacer caso y voy a obedecer. Por fe recibió la palabra de Dios y por fe. Y Dios específicamente le dio las instrucciones para este barco en versículos 15 al 17. Dale las siguientes medidas, dice Dios. Así que vemos una vez más las dimensiones específicas que Dios le dio. Vean el versículo 14, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Para hacerlos entender a ustedes los hombres, les voy a decir, era más grande que un campo de fútbol. Déjenme mostrarles unas cuantas imágenes ahí en la pantalla para que entiendan. Una vez más, aquí vemos a Noé, piedoso construyendo el arca. Noé y sus tres hijos creyentes invirtiendo 120 años para construir el arca. Y mientras ellos hacían la obra de Dios, estaban rodeados de incrédulos malvados que no creían en la palabra de Dios. Y mientras Noé construía, también era un predicador de la justicia. El mensaje siempre el mismo, arrepiéntete de tus pecados, regresa a Dios porque Él está cerca. Y les voy a enseñar algunos modelos que se han hecho acerca de esta arca que en general parece como si fuera una caja. Recuerden que este fue el primer barco jamás construido. Es seis veces largo igual de ancho. Igual el día de hoy es seis veces lo largo que es de lo ancho. Esta es una imagen a escala más o menos para que nos demos cuenta de qué tan ancho y qué tan grande era el arca. Hasta el año 1858, Noé fue el barco más grande que jamás se había construido. Y también veremos cómo es que Dios le dice a Adán que traiga una pareja de cada animal terrestre para salvarlos. Noé. Vamos a terminar con los versículos 18 al 22. Pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. En el versículo 18, vea que Dios le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo. Un pacto es un acuerdo entre Dios y su pueblo cristiano. Y vamos a ver más adelante los detalles de este pacto. Cuando tú observas el linaje del Señor Jesús, te vas a dar cuenta que Noé es parte en su árbol genealógico. Y también hay otra persona en el linaje de Noé que a ti te agrada bastante. Tú. Sí, tú estás en la linaje de Noé también. Todos estamos. Tú también estás en el linaje de Noé y todos estamos ahí. 4,600 y algunos años atrás, nuestro gran, gran, y más 400 otros granos, gran, Noah, sobrevivelo en el árbol. ¿No eres orgullo de que tu granpa hizo eso? 4,000, no sé qué tantos años atrás, tu tatarabuelo Noé sobrevivió a esta situación. Ahora, la gente quiere debate y hablar sobre los animales en el árbol, y la tamaño de los animales y los dinosaurios en el árbol. Muchas personas les encanta debatir con respecto a los animales que entraron en el árbol, el tamaño de los animales que entraron en el árbol, si los dinosaurios entraron. Y vamos a debatir con respecto a todos ellos en nuestro próximo estudio. Pero observe cómo fue que Noé respondió a las instrucciones dadas por Dios ahí en el versículo 22. Vea lo que dice en el versículo 22, Noé hizo algunas de las cosas que Dios le mandó. ¿La Biblia dice eso? Oh, ahí está. Noé se quejó de todas las cosas que Dios le mandó. Ah, no, me equivoqué. Es Noé se quejó de todo lo que Dios le mandó. Ah, no, Noé le platicó a todo mundo lo difícil que era lo que Dios le había mandado. No, pero por fe Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Esto le tomó bastante tiempo. Si usted quiere hablar acerca de rendirse en un proyecto, intente hacer un proyecto de 120 años. Estoy seguro que Noé renunció a este proyecto por lo menos una vez al año. Yo estoy seguro que muchas veces fue a caminar y a llorar. Sin embargo, continuó. Sabía que esta era la voluntad de Dios para su vida, así que se mantuvo en ello y después de 120 años terminó la obra. Y en los siguientes tres capítulos de Génesis vamos a estar aprendiendo qué fue lo que sucedió después de que Noé terminó de construir el arca. Cristiano, Noé es un gran ejemplo para ti, tu vida y tu familia.